Representantes de varias entidades públicas que trabajan con menores de edad revisaron las rutas de denuncias de delitos sexuales para evitar el acometimiento de este tipo de hechos. En los últimos años, aproximadamente el 75% de hechos que involucran violencia sexual han llegado a una denuncia según la fiscal Irma Bosques. Ella considera que algunos de estos delitos quedan en la impunidad por desconocimiento del proceso o por las amenazas que suelen recibir los familiares de las víctimas. Sí se han incrementado las denuncias, quizá no porque haya aumentado los delitos, sino porque se ha difundido ya cuál es el trámite a seguir en cada uno de los casos. Según Nalda Bustamante, secretaria ejecutiva del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, hay un índice bastante alto de menores que han sufrido algún tipo de violencia de este tipo. Se estima que el 21% de niños, niñas y adolescentes ha sido víctima de violencia sexual en algún momento. Es decir, hablamos de una cifra bastante alta. La tipificación obviamente está en el Código Penal, que puede ser violación, estupro, existe esa clasificación. Eso también define el tiempo de la pena. Por este motivo, representantes de varias entidades públicas que trabajan con menores de edad revisaron la ruta de denuncias de delitos sexuales para evitar el acometimiento de este tipo de hechos en los establecimientos educativos, hogares y en otros sectores donde se desenvuelve este grupo vulnerable.